Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 66. En esta ocasión te voy a hablar de un médico español que se ha hecho famoso en el mundo por realizar reconstrucciones y trasplantes muy complicados. Por ejemplo, ha trasplantado brazos, manos, piernas e incluso caras. Luego te cuento más sobre este doctor que se llama Pedro Cavadas. Pero ahora es el momento de la Escuela de Español 15TC y sobre todo de sus alumnos, de las personas que han visitado la ciudad de León para mejorar el idioma. Hace dos semanas te hablé de Terry y voy a centrarme en un estudiante de Holanda. Su nombre es Rolf y llegó a 15TC a principios del mes de julio. Como te he dicho siempre, en la escuela de mi amigo Iñaki se adaptan a las peticiones de los alumnos y en el caso de Rolf, él quería una mezcla de clases privadas y de clases compartidas con otros alumnos. Así que eso fue lo que hicieron. Es una opción muy atractiva porque cuando eres el único alumno avanzas mucho en los nuevos conceptos, aprendes más rápido y la profesora te resuelve las dudas al instante. Pero claro, también necesitas participar en conversaciones y en actividades con otras personas y eso te lo ofrecen las clases compartidas. De todas formas, según me ha contado Iñaki, el nivel de español de Rolf ya era muy alto cuando llegó a la escuela y es algo que se repite muy a menudo. Hay muchos alumnos que viajan a León para dar el salto definitivo con el idioma porque ya manejan las herramientas teóricas. Además, en el caso de Rolf, se lo ha tomado muy en serio este verano porque ha estado en la ciudad de León un total de cinco semanas. Imagino que casi todas sus vacaciones. Eso es lo ideal cuando una persona desea perfeccionar cualquier idioma y espero que Rolf lo haya conseguido. Bueno, estoy seguro de que habrá sido así. Y como te he contado otras veces, uno no va a León solo a aprender español. También aprovecha para realizar actividades y excursiones. Por ejemplo, Rolf lo preparó todo antes del viaje. Le preguntó a Iñaki todas sus dudas y organizó las actividades que iba a hacer en España. Quería sacarle todo el partido posible al verano e incluso aprovechó para apuntarse a un gimnasio en la ciudad de León. De hecho, el propio Iñaki fue con él para apuntarse o para matricularse. Recuerda que este verbo ya lo hemos explicado en programas anteriores. Por tanto, unas vacaciones perfectas, deporte, ocio, actividades al aire libre y, por supuesto, mucho español. Para Silvia Iñaki es un placer recibir a estudiantes tan inteligentes como Rolf. Eso es lo que me han dicho ellos. Y estoy seguro de que en las próximas semanas llegarán muchos más. Ya sabes, tienes toda la información en la página web de la escuela, www.15tc.es. Y si quieres ponerte en contacto con Iñaki, puedes enviarle un correo electrónico a la siguiente dirección, info arroba 15tc.es. Como siempre, te ayudará en todo lo que necesites para organizar tu viaje o tus clases por Skype. En el programa anterior se me olvidó citar el nombre de las personas que se habían incorporado a la familia de Facebook. Lo voy a hacer ahora, aunque seguro que se me escapa alguna porque han sido muchas. Vamos allá. Isabela Costa, de Brasil. Chico Tangirino, de Tanger, en Marruecos. Ana Luisa de Blasio, que es italiana. Sheila Pavanello, de Brasil. Karim Bosa, de Suecia. Carlos Felipe Sousa, de Sao Paulo. Leticia dos Santos, también de Brasil. Andrew Roy, de Estados Unidos. Luis Carlos Arellano, de Brasil. Cristino Bryan, de Estados Unidos. Katia Beatriz, de Puerto Rico. Roger Nehorn, de Brasil. Sean Corrigan, de Canadá. Y Yuko Ato, de Japón. Ya tenemos 1.076 me gustas, aunque en realidad la página tiene 1.133 seguidores. Y en Twitter ya hemos superado los 4.200. Pero dejamos ya las redes sociales y nos centramos en el protagonista de este podcast, que es muy interesante. Pedro Cavadas nació en Valencia el 4 de noviembre de 1965. Ahora mismo tiene 52 años, aunque en un par de meses cumplirá 53. Estudió la carrera de medicina en su ciudad, en la Universidad de Valencia. Y realizó la especialidad de cirugía plástica y reparadora. El cirujano es la persona que realiza una operación en el cuerpo de un paciente. Por ejemplo, extraer o quitar un tumor, trasplantar un órgano y también corregir o modificar la apariencia de la nariz, de las orejas, de la cara en general. Hoy en día hay muchas personas que deciden operarse o someterse a una cirugía para mejorar su aspecto. Si no les gustan sus orejas, pues se operan de esa parte de su cuerpo. Y esas operaciones las hace el cirujano plástico, la especialidad de Pedro Cavadas. Aunque él se ha hecho famoso por otra cosa. Por cierto, cuando una persona se opera, decimos que pasa por el quirófano. El quirófano es la sala donde se realiza la operación, la cirugía. Bien, lo que le ha convertido en una persona famosa ha sido su capacidad para realizar operaciones muy complicadas. Por ejemplo, trasplantes de manos, de brazos enteros e incluso trasplantes de cara en personas que han sufrido un accidente y han quedado desfiguradas con el rostro completamente destrozado. Gracias a su trabajo, el doctor Pedro Cavadas se convirtió en una persona muy rica, con mucho dinero. Pero su vida cambió cuando empezó a visitar un país africano, Kenia. Allí creó una fundación para ayudar a personas sin recursos. Lo que hace es operar sin recibir nada a cambio. O sea que lo hace gratis. Y de eso habla precisamente en la entrevista que vamos a escuchar. Es una conversación con el periodista Andreu Buenafuente en el programa de televisión Leitmotiv. Hombre, a mí siempre me había interesado la causa humanitaria. Bueno, si tienes la fortuna de tener un trabajo en el que puedes ayudar a la gente de una forma como es la medicina, pues bueno, el siguiente paso es, bueno, pues ¿por qué no visitar zonas del planeta donde no tienen la misma, no digamos suerte, o por lo menos la misma comodidad que tenemos aquí? Y dices, bueno, pues vamos a echarles una mano. Merece la pena. Tiene sentido echarles una mano. Luego te das cuenta que la satisfacción es tuya, no es que alguna gente te lo agradece. Sí, pero si lo haces pensando en que te lo van a agradecer, te vas a llevar a una decepción enorme. Allí realmente trabajamos en un sitio que no es un hospital. Podemos hacer cosas serias médicamente en condiciones malas, pero tienes que ser consciente de que puedes llegar hasta un nivel de complejidad. No puedes poner en peligro la vida de la gente más allá de lo razonable. Eres su única esperanza, eres el único médico de verdad que van a ver en su vida y además eres el único médico de verdad que no le va a cobrar por tratarle. Les sorprende mucho porque además normalmente la gente que hace eso suele tener unas convicciones religiosas que respeto profundamente, pero no comparto. Y lo que les sorprende es que alguien que no lleva ninguna bandera religiosa conocida haga eso. Pero es que tampoco tienen por qué entenderlo. Creo que hay que hacerlo. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que Pedro Cavadas es uno de los personajes a los que mejor se entiende de todos los que han pasado por el podcast. Habla de una forma muy clara y además lo hace de una manera pausada, lenta. Mucha gente me dice que los españoles hablamos muy rápido y es posible que tengan razón, pero en este caso, al tratarse de una entrevista, Cavadas parece que intenta buscar siempre las palabras adecuadas y facilita mucho la comprensión de todo lo que dice. Espero que no haya tenido grandes problemas para entender sus palabras. Aunque si ha sido así, no te preocupes porque vamos a ir escuchándolo todo poco a poco. Empezamos ya con el primer fragmento. Hombre, a mí siempre me había interesado la causa humanitaria. Bueno, si tienes la fortuna de tener un trabajo en el que puedes ayudar a la gente de una forma como es la medicina. Hombre, a mí siempre me había interesado la causa humanitaria. Si te das cuenta, empieza diciendo hombre. Creo que ya lo he comentado alguna vez. Se trata de una muletilla, que es una palabra o varias palabras sin un significado concreto. Las puedes eliminar de la frase sin ningún problema. Muchas veces se utilizan al hablar porque no estás seguro de lo que vas a decir a continuación. Y esa muletilla te permite ganar algo de tiempo para pensar. Entonces, como muletillas tenemos hombre, venga, vale, y eso, bueno, y tal, la verdad es que, ese tipo de cosas. Y luego dice que a él siempre le había interesado la causa humanitaria. Aquí se refiere a causas o a iniciativas solidarias que intentan ayudar a otros seres humanos. Por eso hablamos de humanitarias. Por ejemplo, una causa humanitaria es llevar comida a un país pobre o enviar ropa a niños que no tienen dinero. Así que antes de poner en marcha su fundación, Pedro Cavadas ya sentía interés por esas iniciativas solidarias. La siguiente frase también comienza con una muletilla. En este caso, bueno. Si tienes la fortuna de tener un trabajo en el que puedes ayudar a la gente de una forma como es la medicina, pues todo es más fácil, todo es más sencillo. Lo que quiere decir es que al ser médico no necesita mucho más para ayudar a otras personas porque su profesión ya le permite hacerlo. Sin embargo, si yo fuera un país de tercer mundo, me resultaría más complicado ayudar porque un periodista o un profesor de español no le sirve de mucho a la gente con problemas de salud o con hambre. Un médico puede diagnosticar lo que les pasa, si estamos hablando de enfermedades, pero un periodista no. Eso es lo que quiere decir Pedro Cavadas, que los médicos, los doctores, tienen muy fácil ser solidarios. Pero no basta con tener interés por esas causas humanitarias. Hay que ir un poco más allá y es lo que explica en el segundo fragmento. Pues bueno, el siguiente paso es, bueno, pues, ¿por qué no visitar zonas del planeta donde no tienen la misma, no digamos, suerte o por lo menos la misma comodidad que tenemos aquí? Pues bueno, el siguiente paso es, bueno, pues, ¿por qué no visitar zonas del planeta donde no tienen, no digamos, suerte o por lo menos la misma comodidad que tenemos aquí? Como has podido escuchar, esta frase también contiene varias muletillas. Pues bueno, otra vez bueno, pues... Si las quitamos no pasa nada, la frase no pierde su significado. Entonces, Pedro Cavadas dice que el siguiente paso es visitar zonas del planeta, lugares donde no tienen la misma comodidad que tenemos en esta parte del mundo. Primero habla de suerte, pero luego rectifica y dice comodidad. En este caso, se refiere a comodidades como abrir el grifo y tener agua a cualquier hora del día o de la noche, o a tener un hospital al lado de casa en caso de emergencia. También es una suerte tener todo eso, pero a él le gusta hablar de comodidades. Las comodidades son cosas que te hacen la vida más fácil, más sencilla. Más ejemplos, pues, la lavadora, el frigorífico, los coches, los ordenadores, muchas de las cosas que tenemos en nuestras casas. Vamos con el tercer fragmento. Y dices, bueno, pues vamos a... Vamos a echarles una mano. Merece la pena. Tiene sentido echarles una mano. Y dices, bueno, pues vamos a echarles una mano. Bien, esta expresión se utiliza mucho en España. Echar una mano. Es lo mismo que ayudar. Por ejemplo, si necesitas ayuda en tu trabajo, le puedes decir a tu compañero, me echas una mano. Y recuerda que ese verbo, echar, se escribe sin h. Hay mucha gente aquí en España que pone delante la h porque piensa que es del verbo hacer. Pero no, es del verbo echar, igual que te voy a echar de menos. En ambos casos, sin h. Y otra expresión que también se utiliza como sinónimo de ayudar es echar un cable. Echar una mano o echar un cable es lo mismo que ayudar. Y ambas se usan muy a menudo en mi país. Entonces, para Pedro Cavadas tiene sentido. Es lógico echarles una mano a las personas que más lo necesitan. Y termina diciendo que merece la pena, que resulta útil, que es valioso. En el cuarto fragmento cuenta que lo importante es hacerlo, no recibir un agradecimiento a cambio. Luego te das cuenta que la satisfacción es tuya. No es que alguna gente te lo agradece. Sí, pero si lo haces pensando en que te lo van a agradecer, te vas a llevar a una decepción enorme. Luego te das cuenta que la satisfacción es tuya. Bien, si eres un fiel seguidor del podcast, te habrás dado cuenta de que Pedro Cavadas ha cometido un pequeño error en esa frase. Si recuerdas, la expresión darse cuenta necesita la preposición de. Es darse cuenta de algo. Por tanto, en este caso sería te das cuenta de que la satisfacción es tuya. Para él, ayudar a una persona que lo necesita le produce una gran satisfacción personal. Eso le hace sentirse orgulloso, satisfecho. No necesita nada más. No necesita que nadie se lo agradezca. ¿Que alguna gente te lo agradece? Sí. Es decir, en ocasiones esas personas que reciben su ayuda se acercan a él y le las gracias. Pero otras veces eso no se produce. Por eso, insiste en que no debes esperar nada a cambio. Si ayudas es porque te gusta hacerlo, porque te hace sentir mejor persona. Pero si lo haces pensando en que te lo van a agradecer, te vas a llevar una decepción enorme. Una decepción es algo parecido a una desilusión. Si piensas que va a pasar algo y luego no pasa, te vas a poner triste. Te vas a llevar una decepción o una desilusión. Por ejemplo, si piensas que el día de tu cumpleaños te va a llamar tu hermano para felicitarte y luego no lo hace, pues te vas a llevar una decepción. Esa persona te habrá decepcionado. Creo que está bastante claro, ¿no? Bien, pues nos metemos ya en el quinto fragmento. Allí realmente trabajamos en un sitio que no es un hospital. ¿Podemos hacer cosas serias médicamente en condiciones malas? Allí realmente trabajamos en un sitio que no es un hospital. Cuando dice allí se refiere al país en el que se encuentra su fundación, que es Kenia. Realizan operaciones, cirugías, pero no lo hacen realmente en un hospital. Eso sería muy caro. Realizan su trabajo en un edificio que no está mal, pero que no cuenta con la tecnología que tenemos en nuestros hospitales. Por eso dice que pueden hacer cosas serias médicamente en condiciones malas. No tienen el material necesario para trabajar del mismo modo en que lo hacen aquí en España, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de todo, pueden hacer cosas serias, como operaciones de muchos tipos. Lógicamente eso tiene unos riesgos, porque si algo va mal, el paciente puede morir. En un país avanzado no pasaría, pero allí sí. Lo explica en el sexto fragmento. Pero tienes que ser consciente de que puedes llegar hasta un nivel de complejidad. No puedes poner en peligro la vida de la gente más allá de lo razonable. Pero tienes que ser consciente de que puedes llegar hasta un nivel de complejidad. Es decir, los médicos que trabajan en esas condiciones deben tener muy claro que no pueden hacer operaciones o cirugías muy complejas. Tienen que simplificarlo todo al máximo, hacerlo muy sencillo. Algo tiene un nivel alto de complejidad cuando es muy complicado de hacer. Por ejemplo, si estamos en clase de matemáticas, un problema planteado por el profesor puede tener una gran complejidad. Puede ser muy difícil. Bien, entonces, Pedro Cavadas dice que el médico no puede poner en peligro la vida de la gente más allá de lo razonable. Es la misma idea de antes. Aquí en España o en Francia o en Alemania, los hospitales cuentan con unos medios muy avanzados y los médicos pueden correr más riesgos. Porque si algo sale mal, tienen aparatos para evitar que el paciente se muera. Pero allí en Kenia no sucede lo mismo. Cualquier pequeña complicación puede acabar con la vida del enfermo. Así que lo más prudente es no arriesgar, no correr riesgos. Por cierto, esta expresión es diferente a la que se usa en inglés. En ese idioma, al hablar de riesgos, se emplea el verbo to take. Pero en español no decimos tomar riesgos, sino correr riesgos o asumir riesgos. En este caso, tomar riesgos sería un anglicismo porque se traduce directamente del inglés. Así que es mejor no correr riesgos para evitar la muerte del enfermo. Como es lógico, si esa persona está a punto de morir, entonces sí, entonces da igual. El médico puede asumir riesgos para intentar salvarla porque va a morir de todas formas. Vamos con el séptimo fragmento. Eres su única esperanza, eres el único médico de verdad que van a ver en su vida y además eres el único médico de verdad que no le va a cobrar por tratarle. Eres su única esperanza. Está hablando de las personas que necesitan ayuda médica en esos países. ¿Por qué? Pues porque eres el único médico de verdad que van a ver en su vida. Entiendo que en esa zona del mundo no hay personas preparadas para ejercer la medicina porque no tienen el dinero necesario para viajar a otro país y para pagarse los estudios en una universidad. Y Pedro Cavadas añade otra cosa interesante. Además, eres el único médico que no le va a cobrar por tratarle. Como te dije antes, Cavadas y su equipo trabajan gratis allí. No cobran por sus tratamientos. De sus palabras, deduzco que hay gente que sí les cobra, gente que ni siquiera ha estudiado medicina. Hay personas de ese tipo en todos los países. Si necesitas ayuda urgente y no tienes a ningún médico cerca, pues llamas a cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del tema. Por eso es tan importante la labor que realiza Pedro Cavadas. Porque él sí es médico de verdad y porque encima no cobra nada por su trabajo. Y en esos países le necesitan mucho porque cada segundo muere una persona por no recibir el tratamiento adecuado. En el octavo fragmento cuenta cómo reacciona la gente cuando le ven por allí. Le sorprende mucho porque además normalmente la gente que hace eso suele tener unas convicciones religiosas. Las convicciones son las ideas o las ideologías. Y tiene toda la razón. La mayoría de las personas que ayudan a los demás sin esperar nada a cambio son religiosas, curas, sacerdotes o monjas. Por eso, cuando ven a un médico que no está relacionado con ninguna religión, le resulta sorprendente. Pedro Cavadas dice que él respeta profundamente las ideas o convicciones religiosas, pero que no las comparte. O sea, que no piensa de esa forma en absoluto. Entiendo que no le gustan las religiones, ninguna de ellas. En el noveno y último fragmento sigue hablando de ese mismo tema. Y lo que le sorprende es que alguien que no lleva ninguna bandera religiosa conocida haga eso. Pero es que tampoco tienen por qué entenderlo. Creo que hay que hacerlo. Y lo que le sorprende es que alguien que no lleva ninguna bandera religiosa conocida haga eso. Es lo mismo de antes. Pedro Cavadas no viaja en nombre de ninguna religión. Y por supuesto, no lleva banderas religiosas cuando trabaja en esos países. Él se presenta allí simplemente como lo que es, un médico español que intenta ayudar a personas que lo necesitan. Pero hay gente que no lo entiende, aunque como él mismo dice, tampoco tienen por qué entenderlo. Para Cavadas es una labor que tiene que hacerse. Cree profundamente en ello. Y no le importa lo que piensen los pacientes a los que trata en Kenia, por ejemplo. Él ha llegado a la conclusión de que debe seguir haciéndolo y va a continuar ayudando en el futuro. Sin duda, muy interesante todo lo que nos ha contado el doctor Pedro Cavadas. Vamos a escucharlo todo junto una última vez para que puedas comprobar tus progresos. Hombre, a mí siempre me había interesado la causa humanitaria. Bueno, si tienes la fortuna de tener un trabajo en el que puedes ayudar a la gente de una forma como es la medicina, pues bueno, el siguiente paso es ¿por qué no visitar zonas del planeta donde no tienen la misma suerte o por lo menos la misma comodidad que tenemos aquí? Y dices, bueno, pues vamos a echarles una mano. Merece la pena. Tiene sentido echarles una mano. Luego te das cuenta que la satisfacción es tuya. No es que alguna gente te lo agradece. Sí, pero si lo haces pensando en que te lo van a agradecer, te vas a llevar a una decepción enorme. Allí realmente trabajamos en un sitio que no es un hospital. Podemos hacer cosas serias médicamente en condiciones malas, pero tienes que ser consciente de que puedes llegar hasta un nivel de complejidad. No puedes poner en peligro la vida de la gente más allá de lo razonable. Eres su única esperanza. Eres el único médico de verdad que van a ver en su vida y además eres el único médico de verdad que no le va a cobrar por tratarle. Les sorprende mucho porque además normalmente la gente que hace eso suele tener unas convicciones religiosas que respeto profundamente pero no comparto. Y lo que les sorprende es que alguien que no lleva ninguna bandera religiosa conocida haga eso. Pero es que tampoco tienen por qué entenderlo. Creo que hay que hacerlo. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ojalá que sí. Por cierto, si tú también participas en algún proyecto humanitario y te apetece contármelo, puedes enviarme un correo electrónico a sehablahespanolpodcast.gmail.com o si prefieres utilizar las redes sociales, ya sabes que estamos en Facebook y en Twitter. También es una buena forma de mejorar tu español contarme una pequeña historia o grabarla con tu teléfono móvil. Si lo haces, luego podría utilizarla aquí en el podcast. Estaría muy bien, la verdad. Además, recuerda que puedes descargar la transcripción completa de todos los programas en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es Y por mi parte, nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!